Me separo el día 19 de noviembre de mi cargo, termina mi informe como senadora y el día 20 de noviembre inicio la pre-campaña. Voy a volver a recorrer los perros para los municipios de la historia de Sonora. Me gustaría mucho hablar con la gente de Altar, de Álvaro, de San Luis, Rio Colorado, en fin, otra región de Sonora que necesito visitar con más tiempo. Y de alguna manera lo que viene es una elección de Estado. Se me va a venir encima todo el gobierno y todos los gobiernos estatales. Pero eso ya lo conozco. Eso ya sé lo que significa. Nunca he tenido la vida fácil. Estoy hecha para vencer la adversidad. Para mí fue más difícil salir de TEPA y llegar a la UNAM, pasando por un cuarto de lámina en Iztapalapa, que es el Senado a Palacio Nacional. La verdad es que tengo más herramientas para enfrentar lo que viene. Incluso que nos asiste la razón. Los mexicanos están desencantados del actual gobierno. Los mexicanos están desencantados. Los mezcl Inside theión. Los mexicanos están Karen. finalement nos asiste en la que viene.